Valera Aguilar, responsable del área de cultura del municipio de Cerrito, donde, bueno, estuvieron en este año ya finalizando muchísimas actividades en el lor de cultural, distintos talleres, de hecho ya hubo una muestra hace muy poquito, con distintas actividades y esto no queda acá porque hay más actividades y tiene que ver con una feria navideña. Ante todo, buenos saludos, Valera, buen día y bueno, un breve balance de lo que ha sido este año realmente muy productivo para el área, ¿no? Buenos días Luis, sí, realmente ha sido un año que no hemos podido desarrollar todas las actividades que teníamos planeadas, bueno, como todos sabemos venimos de dos años de pandemia, si bien en el 2021 se pudo trabajar con cierta normalidad, por así decirlo, por los talleres, no pudimos hacer los cierres como habíamos pensado, bueno, justamente por la aglomeración de gente y todo lo que todavía nos estaba permitido en el 2021, este año sí pudimos desarrollar los talleres, si bien no teníamos ciertos cuidados, igual como se hizo el año pasado en cantidad de gente por cada uno de los talleres, pero sí pudimos desarrollar lo que fue el cierre de los talleres municipales. Estos cierres donde estuvieron participando todas las actividades que se fueron desarrollando, tuvimos una muestra estático-participativa dentro del Salón Cultural y lo que fue en el Enfiteatro todo lo que eran las actividades de escenario, danzas, canto, la banda de música, la Escuela Municipal de Música también, tango, los chicos también, fotografía dentro del Salón, el taller de atébido con sus seis modalidades de trabajo y también lo bueno es que se animó este año a participar o que se sumó en realidad este año a lo que fue el taller de lengua de señas, los chicos del segundo nivel e interpretaron un cuento que fue escrito por el profesor, por Edgar Sosa, así que realmente fue una hermosa noche. Bueno, me alegra mucho. Muchísima actividad durante el año. ¿Qué sigue, Malena? Esto no termina, no ha terminado el año aún, ¿no? Porque ahí, bueno, hay un ambiente navideño muy lindo, un clima de Navidad. Exactamente, bueno, ya lo vimos repitiendo años anteriores lo que es el encendido navideño, por así decirlo. Siempre participa, lo tenemos a Papá Noel, que baja a los chicos, que recibe las cartitas, también tenemos un buzón para que los chicos puedan dejar sus cartitas, sus dibujos para Papá Noel. A lo que le sumamos este año también lo que es una feria navideña, feria de encendedores y artesanos, para que la gente también pueda comprar ya, pensando en los regalos de esta Navidad. Y qué mejor que comprar lo que hay a apoyar a nuestros emprendedores. Seguro, seguro. Este encendido navideño es una actividad que se va a desarrollar este fin de semana. Contanos un poquito del horario, el lugar, qué es lo que va a pasar, además de lo que nos adelantamos. Domingo, a partir de las 18 horas, lo que es alrededor de la fuente de Plaza de las Colonias, que va a estar emplazado el árbol y los otros adornos navideños que ya tenemos planificados y que en estos próximos días se van a comenzar a colocar, ahí donde se va a desarrollar se va a sentar la actividad. Y bueno, a la vera de las veredas que nos llevan, nos concentran en la plaza, en la media plaza se van a estar ubicando los emprendedores para que la gente tenga un paseo, un recorrido para hacer. También a esto nosotros vamos a acompañar lo que es el pesebre, que está organizando la iglesia, una estación de la Merced, que es a las 20 horas. Entonces, bueno, no hacemos actividad durante ese ratito para que también la gente pueda... Se integra, se integra, digamos, a la actividad navideño. Exactamente. ¿Pesebre navideño a las 20? A las 20 horas. ¿En Plaza de las Colonias también el lugar? En frente a la estrenada de la iglesia. Ajá. Ahí lo van a hacer. Ah, ahí cerquita. Ahí cerquita. Entonces, bueno, se juntó un sector donde podemos trabajar y compartir entre todos. Bien, Malena, contanos los emprendedores qué se va a poder encontrar allí, porque sabemos que también se ha realizado una actividad también integradora a través de la tarjeta SIDECRE, la tarjeta de la provincia de Entre Ríos, que, bueno, que son el emprendedurismo y apoyo, obviamente, esta actividad. ¿Qué se va a poder encontrar en esta feria? Hay una gran variedad, hasta el momento tenemos arriba de 20 emprendedores que nos van a estar acompañando. Tenemos de textil, todo lo que son las ambiguris, velas, almohadones, plantas, la cerveza también nos da la comandación, las artesanales también nos van a estar acompañando. Bueno, gracias a ellos tenemos una gran cama de emprendedores en nuestra localidad y que siempre acompañan este tipo de propuestas. Y, bueno, nos pareció una buena oportunidad también de invitarlos a ellos para que se sumen a esta actividad, a este encendido navideño. Y, bueno, también a que la gente se lo acompañe. Sabemos que por sí los domingos la plaza es muy convocante, que todo el pueblo se reúne a buscar un lugar, un espacio verde. Tenemos muchas cosas. Y qué mejor que poder disfrutarle y sumar una actividad también a ese espacio. Bueno, muy bien, entonces, a partir de las 6 de la tarde, ahora hay una actividad, además, el café de Noel. ¿Qué tenemos? Sí, también va a estar el coro de niños, con Villacín con Navideños. Ah, qué bien. También nos va a estar acompañando. Y, bueno, vamos a tener música y, bueno, hay algunas sorpresas más para los chicos. Bueno, toda la tonalía navideña y todo espíritu navideña. Exactamente. Y, bueno, decías que quizás festejaron también el Campeonato de la Argentina. ¿Por qué no? No, claro. O Cerrito. O Cerrito también. Que también fue la final. Exactamente. Este domingo se puede llenar todo, ¿no? Sí, hacemos, festejamos todos. Qué lindo. Bueno, y bueno, van a llegar, gente. ¿A vez a festejar? Sí. Wow, bueno, vamos. Vamos a colmar la plaza. Siempre lindo festejar. Sí, por supuesto. ¿Esa sería la última actividad del área, Elena? Sí, por ahora sí. Teníamos algunas actividades más pensadas, sobre todo cerrando lo que eran algunas actividades, como, por ejemplo, vacaciones de semana del estudiante, que era la idea de terminar con el viaje, que los chicos ganaban, pero bueno, justo uno de los grupos ganadores es el que está trabajando en la canina del poli, así que tenemos que reprogramar para el año que viene. Ajá. Pero bueno, sí, ya estaríamos con las últimas actividades ya de este año. También, el día 16, estamos acompañando a Jessica Quintero con lo que es su muestra. Sí. Al punto de la calle. Así que también nosotros estamos acompañando, no solamente subiendo el espacio, sino que acompañando desde otros ámbitos. ¿Una muestra que se va a realizar en? En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Se inaugura este viernes a las 20 horas, exactamente. Bueno, bueno, un sinfín de actividades, ¿no? Culturales, unas muestras culturales muy lindas, interesantes, sobre todo en lo que es, se ha despertado mucho el muralismo, ¿eh? Sí. Con las chicas que han sido protagonistas en distintos sectores, instituciones locales, y con un trabajo interesante. Hay grandes artistas. Sí, sí. Es que esas artistas podemos ver lo que hacen, ya sea en un mural a la calle, en un cuadro, en una obra. O sea, hoy muchos también, con las personas de redes sociales, podemos seguir y acompañar también cada una de sus obras. Y qué mejor, y lo que está vuelto a ver, es que ellas aparte enseñan, ¿no? Tanto Jessica, lo que es Valentina, lo que es Jackie, ellas también soportan el taller híbrido, y también eso que saben, lo están enseñando, y qué mejor que también que nuestra población, porque no solamente es para los chicos, sino que los grandes también pueden sumarse cada uno de esos talleres, y también liberar ese artista que por ahí todos tenemos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Molina, muchísimas gracias. Bueno, excelente el trabajo durante todo el año. En verano seguramente habrá actividades, porque tenemos la colonia de vacaciones, la colonia de vacaciones adultos, y bueno, esto sigue. Sí, sí. Si bien no es del área, pero todo, de alguna manera, trabaja en forma coordinada. No, pero nosotros también vamos a estar acompañando lo que es la colonia, las actividades en el verano, porque el taller híbrido va a estar presente también, la profe Nancy Quintero también va a estar presente en verano con actividades, con talleres de verano, así que la parte cultural también va a estar muy activa en lo que es el Correjo Polipartico con actividades. Seguiremos en contacto con Malena durante toda la temporada, sin antes, bueno, de serles muchísimas felicidades para que ayer estén. Muchas gracias, Luis, gracias por el acompañamiento que siempre tenemos de tu parte, bueno, un saludo a todos. Muchas gracias.